Tenía tanto, tanto, tanto tiempo sin menear que siento que ya no sirvo a este imperio roto. No sé, se los juro que no termina de convencerme este sniper, pero pues vamos a probarlo, no tengo ganas de probarlo, entonces pues cállense a la maldita ch... Debes proteger tu insignia. Vamos a proteger esa maldita insignia, demonios. Ay, entonces es que se los juro que tenía mucho de que no jugaba al console. Bueno, a ver, vamos allá. 12 segundos después. Güey, ¿por qué no se suman rápido enemigos? Mira qué buena granada hizo mi teammate. Oh, mira, sí detiné. Ahí les va eso, perros. Bueno, a ver, ¿podrías usar, por favor, esta idiotez? Ah, dude, ese era mío. Bien, ese sí fue mío. Ahora... No va a viage. Vamos a hacer un... ¡Oh! ¡No se crean, perros! Es que van a salir por acá, mira. Toma, viage. Toma, estúpida. ¿Qué pedo con ese vato? Bueno, vamos a agarrar ammo, güey. No tenía nada de ammo. Vamos a agarrar, güey, que está de aquel lado. ¡Oh, sí de ti! ¡No manches! Bueno, a ver, yo quiero su ammo, güey. Quítate. Ya, vamos a poner esa granada ahí. Vamos a hacer para atrás. Güey, ¿por qué quedó así esa granada? Ah, buena, güey. Solo he hecho Boris. Todo me dio crevada, pero pues bueno. Mira que va a agarrarse, güey. ¡Chic! Güey, hace mucho daño esa cosa. ¡Ay, güey! Esas putas granadas. Me cagan las bolas. ¡No! ¡No! ¡No, manco, no! ¡No, manco! ¡No! ¡Vamos, bichos, mancos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No va, diachos! ¡Vamos a hacer puros melees, maldito! A ver, teammates, por favor, podrían sacarse... A ver, se iba a decir, por favor, sáquense la maldita cabeza del trasero y se van los jodos. Mira, apenas se fue ese güey y ya vamos a recuperarnos. Los más mancos son los que se salen. ¿Sí sabían eso? ¡Oh, perro! Bueno, ahora vamos de este lado. Ahora vamos de este lado. Eh, ¿cómo que no le vi? Por aquí tenemos un super. ¡Toma, perra! Ok. No sé por qué hizo eso, eso es un super. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Wey, un real! ¡No mames! ¡Vámonos ya! ¡No chungas! ¡Ah, güey! ¡Ah! Siento que le di muchas, muchas, muchas veces. ¿Por qué no le hice nada? Bueno, a ver. Tú. Ahí te va eso, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ve! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya viene! ¡Ejecutado! ¡Ah, vamos! ¡Ah! ¡Maldita sea! Se dieron cuenta que les ganamos porque se fue el manco a... ¡Ese güey no merecía ganar! Creo que voy a ir aquí rápido a que me maten. ¡Ay, Pink Floyd! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, pero! Es que no sé. No he hecho ni una baja a la cabeza, güey. Eso es muy, muy malo. ¡Ah! Con un demonio. ¡Vaya, güey! Hasta que haces una maldita baja, me va. ¡Ah! ¡Apenas se va a hacer una puta baja! ¡Ah! ¡Se murió, güey! ¡Ay! Dije, este vato me va a dar en la madre. Pero era un teammate. ¡Jijito! ¡Ay! ¡Quiero amo, quiero amo desesperadamente, por favor! ¡Gracias! Ahora vamos a agarrarlos de aquel lado. ¡Ok! ¡Ah, este vato! ¡Muy bien! Ahora vamos a agarrarlos de aquel lado. ¡Vamos, vamos! ¡Ping! ¡Je, je, 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 je! ¡Bitch! ¡Para allá! ¡Oh, muy bien! ¿Qué hace ese, güey? ¡Ah, rayos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, güey! ¡Oh, qué pedo con eso! ¡No mames! ¡Yo también estoy sorprendido! ¡Por el poder que tengo ahora! ¡Nieta, no lo maté yo! ¡Vente al choro! Y bueno, ya ganamos, perros, ya ganamos. ¿Creen que vuelvan las pruebas de los nueve? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Pues sí, güey! Ya Bungie dijo, sí, ahí vienen. ¡Vienen de rodillas las pinches pruebas! ¡Pero ahí vienen, perros! Confía en que vas a salir, imbécil. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! A ver, ahora... Yo digo que allá va a estar alguien muy bien. ¡Gracias, alguien! ¡Je, je, 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 je! ¡A ver, teammate! ¿Qué va a eso, perro? ¡Toma, bitch! A ver, ¿dónde? ¡Toma, bitch! ¡Toma! Aquí sí sale. ¡Vamos, bitch! ¡Vamos! ¡Oh, bitch! ¡Para atrás, perros! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ping Floyd! ¡Ut! ¡Toma, viados! ¡Toma, bitch! ¡Toma, perra! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡La bola izquierda! ¡Je, je, je! ¡Sí, mon, wey! ¡Ah, vamos! ¡Oh! ¿A poco no le di? ¡No mames! ¡A ver, salvaste, idiota! Créanme que no sé, No me siento cómodo con esa arma. Pero regularmente tardo unas 2, 3 partidas en más o menos agarrarle, ¿no? Pero ahorita siento que no, no sé. No me gusta. Es que no me gusta del todo. Está muy bonito y todo, pero no creo que valga la pena. ¿Estás seguro de eso? Ahí hay un Meco. ¿Cuál vamos a agarrar de este lado? Bueno, ahí te mueres, bitch. Ahí te mueres. ¡Ah, qué onda, wey! ¡Buena, dude! ¡Ahora ya! ¡Ah, este, wey! ¡Teamate! ¡Enemigos! ¡Ah, rayos! Pude haberme robado eso. No sabes lo muy difícil que va a ser que este video dure 10 minutos de decisión. ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! ¡Ay, wey! A ver, ¿dónde está este, wey? ¡Ah, buena, dude! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Vamos, papus! ¡Augúrense! ¡Oh, qué buena, bro! ¡Manchas! ¡Ahora, ahora! ¡Oh, toma, perra! Pero aquí sí podemos campear. ¡Oh, no! ¡Es suyo, papus! ¡Denle en la madre, por favor! ¡Qué parte! ¡Denle en la madre! ¿No entienden? Por acá sale alguien de arriba. Mira, ahí les va eso. ¡Tú! ¿Cuál es el más vergas? ¡Aaah! Aquí voy a usar mi super. Mira, este es ese wey esperando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Hace mucho que no usaban iluminados. ¡Está muy padre! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Está más pinche inútil! ¡Ok! ¡Ay, güey! Eh, ¿cómo que no me dio mi melee? ¡Muy bien, dude! ¡Muy bien! ¡Cuidado ya! ¡Ja, ja! ¡Está es tú, bich! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hay que ganar, perros! ¡Hay que ganar! ¡Aaah! ¡Ja, ese wey! ¡Homa, imbécil! ¡Se necesita un cazador! ¡Ja, ja! ¡Se ve, güey! ¿Qué vas a poner eso ahí? ¡Aaah! ¡Bajado! Bueno, al menos creo que me dejó el amo. ¡Ay, güey! ¡Quítate, pinche pared, estúpida! ¡Oh, no manches! Fíjense que ya estoy medio agarrando la onda a esta cosa. Pero digo medio porque, pues, está medio rara, la neta. ¡Oh, no manches! ¡No, no manches! ¡Esto está cabrón! ¡Ostres borracha! ¡Esto está de bien, perros! ¡Muy bien! ¡No manches! ¡Oh, yes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ese cuchillo, hijo de tu puta! ¡Sal! ¡Oh, vienen todos ahí! ¡Oh, no, güey! ¡Qué pedo con esto! ¡No manches! ¡Esto está súper, súper chido! ¡Ahorita que lo estoy agarrando, me callo! ¡Me callo la chen... Fíjense que con este clima se me antojó así un caldito de murciélago bien rico! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Es que hoy vengo con toda la actitud. De verdad, hoy vengo con toda la actitud. ¿Qué les puedo decir? Hoy vengo con todo el punch. ¡Oh, la armadura de ese güey está tan horrible! ¡No te creas, amiguito titán! ¡Humún culoso! A ver, rápido, quítate, idiota. A ver si no me matan, güey, aquí al inicio. ¡Ay, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Toma, bicho! ¡No manches! Bueno, a ver, aquí viene alguien. ¡Oh, sí lo maté! ¡Oh, no! ¡Ya mames! Apenas iba a esperar que viniera por mí, papús. ¡Qué onda! ¿Interrumpido qué era eso? ¡Bien, dos! Gracias por quedarte ahí. Oye, ya llevamos recha de cinco, güey. Si no, por allá. ¡Oh, ese güey no se murió, no manches! Bueno, muy bien. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Toma! Creo que por ahí sale alguien. Es que no estoy seguro. Y pues estar apuntando sin estar seguro es algo muy, muy, muy... ¡Cabrón! ¡Se cayó! ¡Oh! ¡No, no, no, no lo hagas! ¡Oh, sí se murió el bato! ¡Oh, no le digas! ¡Oh, muy bien! ¡Ya llevamos recha de diez! ¡What! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos a usarlo súper rápido! ¡Oh, rayos! Espera, si va a ser una baja, hombre. ¡No, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos a la lancha! ¡Ah, este güey no es de mí! ¡Oh, no! Mira, ya vas a aventar eso. ¡Quírate! ¡Aquí vamos a poner esto! ¡Dude! ¡No manches! Mi teammate me tapó el tiro de ese idiota si no se lo hubiera matado. ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! ¡Eso iba a salir a huevo! ¡Dude! ¿Por qué hiciste eso, cabrón? ¡Muy bien! ¡Dude, cabrones! Creo que aquí sale alguien. ¡Asómate más, cabrón! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! ¡No, rayos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Venga, señores! Vamos a que nos maten desde el inicio. Mira, lo que vamos a hacer es poner esa madrilla. ¡Ay! Y no darle a nadie. ¡Ah, sí, lo vi a alguien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy, muy bien! ¡Dude, me está gustando mucho esta madre! Bueno, a ver. ¡Toma, biatch! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Desde allá me dio! ¡No mames! Va a salir por acá. ¡Ah! Oye, es que ese joto... ¡No mames! Bueno, a ver, aquí... ¡Keymate! ¡Pinche madre, güey! ¡Me cagan que me muevan! Y luego para que no hagan... ¡Tabaja! Y salgan... ¡Estupideces! ¡Buena, papus! ¡Buena, papus! ¡Manchas! ¡Oh, por acá arriba! ¡Por acá arriba hay un marica! ¡Muy bien, Dulce! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papus! Creo que me va a salir por ahí en medio. ¡Oh, qué buena! ¡A ver, chinga! ¡Oh, sí la atiné! ¡No puede ser! ¡Por aquí va a salir! ¡Por ahí te va a eso, güey! ¡Oh, va a salir por acá! ¡Nani! ¡Súper en la queta, perro! ¿Qué se creen que estará aquí? ¡Hijo de tu puta! ¡Es que se recuperó el pendejo! ¡Qué perdedor! ¿Qué te pasa? Dots, imagínense ser así de mediocre. ¡Jeje! ¡Bitch! ¡Oh! ¡Oh, muy bien, Dulce! ¡Qué verdad que sí lo mataron! Cuidado con este Joto. ¡No! ¡Toma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya vamos ganando, güey! ¡Ahí está! Por andar haciendo t-back ese idiota se la peló. Nos recuperamos con madre. Yo pensé que sí íbamos a perder. Pero estamos haciendo un buen comeback. Todavía queda mucho tiempo, right? Pero... Yo digo que sí se hace. ¡Toni! Bueno, ya salen más. ¡Ah, dude! Yo lo iba a matar para hacerle t-back, güey. O para dejar caer al micro. No. Es más, vamos a usar el super aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Nee! Bueno, se murió el pend... ¡Oh, yeah, bitch! ¡Duds ganamos! Y quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado hasta el final del video, dudes. En serio, me gustó mucho, muchísimo hacer este video para ustedes. No sé qué le pasó a esta cosa. De repente se puso muy buena. Y pues, ¿qué más les puedo decir, dudes? Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme hasta el final, papus. Y también espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!